Vamos a aprender Primero, posición Primer ataque 1, 2 Acuérdense 1, 2 Vamos a ir con el tercero 1, 2 Aquí sube 3 1, 2 Ok, vamos, lo dominamos Después vamos con el cuarto 1, 2 3 y 4 Cuarto A la angular Ok, entonces Vamos, hasta el cuarto vamos bien Vamos a agregar el quinto Ese es el quinto El quinto va directo a atravesar Vamos Despacio 1, 2, 3 4 5 Estamos bien Entonces vamos a hacerlo más rápido Aprendanse hasta ahí Y seguimos la rutina Acaboos 2, 3